Hola, muy buenas tardes. Soy Robert Mangún Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu. Hoy os quiero mostrar este ático espectacular en el barrio Salamanca. Estamos en el centro de Madrid. Es una séptima planta exterior con 189 metros más una terraza de 20 metros. Os lo muestro y vamos comentando. Vamos allá. Ahora mismo tiene tres dormitorios con dos cuartos de baño. Y justo el salón da a esta maravillosa terraza. El salón está dividido en distintos ambientes, como podréis ver. Y justo se nos acaba de ir el sol. Aunque tenemos la puesta de sol maravillosa de Madrid. La terraza igualmente tiene para distintos ambientes. Y en un día, bueno, bueno, ahí al fondo veníamos, pues vemos las cuatro torres y veríamos la sierra de Madrid. La verdad, una maravilla. Aquí en esta terraza, pues hay un huerto, huerto ecológico. Está el comedor exterior. Y estamos justo, como dije antes, en Madrid, en el barrio Salamanca. Ahora les muestro el resto de la vivienda. Gracias. 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 Tiene entrada principal y entrada de servicio. Justo aquí en el pasillo. Aquí está el cuarto de lavar, que no encuentro la luz. Y luego aquí al fondo tenemos tres dormitorios. Este, entre comillas, está en suite, porque tienes pegado el cuarto baño. Y ojo, tiene una luz tremenda. Este tiene plato de ducha con su ventana y el plato de ducha es de hidromasaje. Luego tenemos, salimos otra vez al hall. Tenemos este despacho dormitorio. Y luego ya llegamos al dormitorio principal. Con este pequeño, pequeña estancia, que es como exterior al dormitorio. Y con unas vistas espectaculares. Dominando todo el entorno. Fijaros. Este edificio rojo. Super mono. Y luego el baño en suite. Con bañera de hidromasaje. Con plato de ducha. Con ventanas y con el vestidor. Y eso es. Bienvenidos a un ático maravilloso que hoy se pone a la venta. Vosotros tenéis posibilidad de pujar por ello antes de que yo lo ponga a la venta. Hoy hemos hecho las fotografías del inmueble. Hemos hecho un vídeo profesional. Y ahora, pues, vamos, sois los primeros en ver este maravilloso ático. Salimos a la terraza para que lo veáis una vez más. Y ahí nos despedimos. En este maravilloso lugar. Oye, soy Robert Mangum Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu. Que tengáis muy buena tarde. Salud.